Hola, les damos la bienvenida a todos y les agradecemos inmensamente por conectarse hoy una vez más para ser parte de un nuevo y muy especial foro de encuentro de GBTA. Hoy más que nunca este foro es abierto para toda la comunidad de la industria de viajes corporativos de la región latinoamericana. Y digo hoy abierto porque parte de este evento es abrirnos a que traigan muy especialmente sus preguntas, sugerencias, inquietudes para compartir juntos durante esta hora. Tendremos abierto y disponible durante toda la sesión el box para preguntas y respuestas aquí abajo en las opciones de Zoom. Hoy les alentamos especialmente a que puedan vencer el otro lado de la pantalla y animarse a participar. GBTA y el Advisory Board que les representa ambos buscamos más que nunca poder estar bien cerca de ustedes y servirles. Así que, bueno, anímense. Antes de comenzar quiero contarles que mañana se publicarán los resultados de la nueva encuesta referida a la crisis en la industria por la pandemia y la consecuente reactivación. La semana del 6 de septiembre estará publicada una nueva encuesta y los resultados de esta se publicarán el 23. Para ofrecerles resultados de peso a la región, a ustedes todos, resultados que sean estadísticos y no direccionales, necesitamos la mayor cantidad de respuestas posibles. Les invitamos entonces muy especialmente a que respondan las encuestas que luego se publican y, en este caso, son abiertas para la comunidad, miembros y no miembros. Así que les súper, súper alentamos que las puedan completar. Ahora sí, quiero ir directo a la presentación oficial que tengo pendiente y me da mucho gusto en lo personal y en lo profesional. Tenemos hace casi dos meses una persona de bien a bordo del equipo de GBTA América Latina. Una profesional intachable, con muchísimos años de experiencia en la industria y, créanme, no paro de ver cómo la gente la quiere, la respeta y la admira. Para mí es un súper placer trabajar a diario con ella y tenemos al fin, a pedido de todos ustedes y yo también, concordando al máximo con ello, alguien basado en México. Así es, entre ambas cubrimos más efectivamente la región, estando cada una de nosotras geográfica y estratégicamente basadas en norte y sur de América Latina. Este frente, que ahora con Lupita conformamos, trabaja fuerte y firme, junto con el soporte de los equipos globales de marketing, desarrollo profesional, membresía y patrocinios. Estamos ambas llenas de ganas de colaborar con una industria que necesita la fuerza de una asociación global, con un frente regional dedicado. Y pues así estamos, fuertes y firmes aquí para ustedes. Sin más, con mucho placer, le doy la palabra y muy bienvenida mi querida Lupita Gómez, directora regional para GBTA y América Latina. Bienvenida, Lupita. Muchas gracias, Cande, por tus bellas palabras. Nuevamente a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchos de ustedes me conocen. Ya llevo más de 36 años en la industria de viajes, que sin duda es mi gran pasión. Ustedes lo saben. Me siento realmente muy honrada de ser parte de esta gran asociación. Hace justo dos meses que me integré a GBTA como directora regional basada en México. Quiero agradecer a todos los que integran el Atama Advisory Board por su entrega y dedicación a GBTA. Sé que estamos atravesando por una situación muy difícil y con muchos retos, ya que nuestra industria de viajes corporativos se ha visto muy afectada, pero estoy segura de que unidos y llevando a cabo todo lo que vamos a plantear el día de hoy, definitivamente vamos a salir adelante poco a poco. Una de nuestras prioridades es escucharlos y apoyarlos en lo que necesiten. Tanto a los travel managers como a todos los proveedores de servicios de viajes. Siempre estaremos atentas para atenderles y proporcionar la ayuda que necesiten. Gracias a todos los que hoy nos acompañan por su confianza. Estoy segura de que el éxito se consigue trabajando de la mano y en equipo. Muchas gracias. Ahora les tenemos una cálida bienvenida de parte de nuestra CEO, Susan Neufang. Adelante el video. Buenos días, buen día. Soy Susana Neufang, CEO de GBTA. Bienvenidos a todos nuestros atendentes de Latinoamérica de GBTA. Es tan agradable estar con todos ustedes. Since I last spoke with some of you back in March, it's been a busy year. And I'd like to follow up on some key items about GBTA globally and Latin America specifically. This is really a part of a new era, a new beginning for GBTA LATAM, with Lupita Gomez in Mexico City, newly on board as a regional director, working closely with our veteran, Candela Fernández-Weingart, who is based in Argentina. First, let me assure you that GBTA is here to stay. We are rebuilding and focusing on driving membership and member value for all of you across Latin America. The recently appointed LATAM Advisory Board is a part of our strategy for a strong comeback to the region. This group of professionals is highly engaged and passionate about the region and our industry. I thank them for stepping up in these important volunteer roles. We recognize Latin America as a different yet relevant region within global business travel. And the local advisory board perspective is critical for getting the right association programs and strategies here. In global GBTA news, we have made much progress as well on governance via recent bylaw amendments with a major board election just last month and a moving convention from July to November. I hope to meet many or all of you then in Orlando, Florida. It is also important to note that many countries in Latin America still have pandemic challenges, not only in vaccination rates, but also related to border status, such as the example of Argentina that presently has a very strict limit on flights and where tourism is not even reactivated. GBTA and I understand the vastness of this region and the different market realities within each country here. So, to close, I'm so glad you're joining us today. I would encourage you to reconnect with GBTA LATAM and to re-engage with GBTA. The association is working harder than ever to listen and to develop programs that interest you. So, it is important for you to reach out to us via Lupita and Candela to answer polls and to connect with the advisory board that represents you. Thank you, thank you, be well, and I look forward to seeing you soon. Bello message. Muchísimas gracias por escucharlo. Y, bueno, ahora me permito presentar a nuestro chair, Alma Ceballos, quien les va a dirigir aquí unas palabras. Adelante, Alma. Bienvenida. Gracias, Lupita, y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para quienes no me conocen, soy Alma Rocío Ceballos y soy el chair de LATAM Advisory Board. Ya llevo algún tiempo colaborando como voluntario para GBTA. Y, bueno, para que esta nueva era, como lo comentó Susana, sea exitosa, pues, quiero presentarles formalmente o en vivo al board que conformamos y que hemos estado trabajando durante estos dos meses para reconstruir, ¿no? Y dar a conocer nuevamente todo lo bueno que tiene GBTA para cada uno de nosotros. Entonces, todo el equipo del board, todos los miembros del board, están voluntariamente no solo prestando su tiempo, sino todo su conocimiento y tienen un alto compromiso para representarlos a todos ustedes. Lo que queremos lograr es impulsar este valor agregado a la industria y a todos los miembros de GBTA. Voy a empezar por... ¿Me regalas la siguiente slide? Gracias. Voy a empezar por Claudia Palacios, que ella es la Regional Travel Manager de LATAM para Worley, Conrado Sainz, Corporate Travel Global Coordinator de Exidros, y Claudio Salerno, Travel and Visas Manager South America de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ellos son los miembros directos y representan, o tienen a su cargo, son los travel managers de algunas empresas. Y los siguientes son los miembros aliados, que son los proveedores, que también representan a todos ellos. El primero es... ¿Me regalas? Gracias. Es Maren Haske, es Presidente de FCTG México y LATAM Network at Flight Center Travel Group, o FCM, si lo conocen mejor. Giancarlo Mundinili, Senior Vice Presidente Global Sales de Aeroméxico, y Mónica Crawford, Assistant Managing Director of Sales México and Central América de Hilton. Y bueno, quiero platicarles un poquito de nuestra misión como board, de todo lo que hemos venido trabajando durante estos dos meses, que es crear y colaborar activamente en la ejecución de contenido de relevancia, para identificar y comunicar y apoyar las necesidades de la industria a través de GBTA. Y por supuesto, tenemos que brindar todo este consejo estratégico a la asociación para representar la voz de cada uno de sus miembros con el objetivo de dar valor a su membresía. Así que, con toda esta presentación del board, quiero decirles que somos de ustedes, somos y trabajamos para ustedes, así que por favor, no duden en conectar con nosotros, que estamos para representar sus intereses y sus necesidades, y tienen una puerta abierta con cada uno de nosotros para hacer lo que necesitemos a favor de la industria. Y bueno, como parte del trabajo que hemos venido haciendo estos dos meses, vamos a presentarles un pequeño avance de lo que hemos estado platicando durante algunas reuniones, en base a la estrategia para Latinoamérica, la cual cubre unos puntos claves, que son cinco. Y que es la membresía, educación, eventos, advocacy y marketing. Y con esto quiero ceder la palabra a Claudia Palacios, que nos va a explicar un poquito más sobre la estrategia para la membresía. Adelante, Clau. Gracias. Sí, efectivamente, como dice Almita, me toca hablarles sobre uno de los pilares importantes de lo que estamos trabajando en la estrategia, que es la membresía. La membresía, como saben, incluye, y muy importante, el networking, que nos permite conectar con todos los profesionales de la industria de viajes en todo el mundo, a través de eventos de GBTA y a través del GBTA Hub y del directorio de miembros. Parte también de la membresía nos permite acceder a una gran cantidad de investigaciones dentro de la industria global de viajes, incluyendo, obviamente, investigación, white papers, encuestas, templates para RFPs, webinars que tenemos ya en archivo. Y justamente de los webinars en archivo tenemos el GBTA On Demand, donde tenemos más de 2,000 videos sobre eventos, sesiones educativas, entrevistas, cosa que, obviamente, pues, nos ayuda muchísimo si no pudimos participar, pues, entonces, poderlos ver On Demand. Y algo importantísimo que es el desarrollo profesional, que, por mi lado, yo les puedo platicar, que he tenido mucha oportunidad de participar en webinars y en cursos, estar muy actualizada en lo que pasa dentro de la industria y, obviamente, la parte de becas. Yo tuve oportunidad de participar en dos cursos, donde me gané dos becas, uno para el Advanced Principles of Travel Management y la segunda que empieza otro curso en octubre para los Fundamentals de Strategic Events, Strategic Meetings. Kandem, ¿me pasas la siguiente slide, por favor? Y, bueno, además de lo que ya tenemos como GBTA a nivel global, pues, hay nuevos beneficios y oportunidades, específicamente hablando de nuevas investigaciones dedicadas exclusivamente para la región de la TAM, reconocimientos para hacer mención a quienes aprecian y asisten con frecuencia a nuestros contenidos educativos, paquetes de membresías para empresas que quieran becar a travel managers o a grupos de travel managers, y nuestra nueva alianza con asociaciones hermanas, que va a estar muy interesante, así es que estén muy pendientes. Y ahora, a mí me toca darle la palabra a mi compañero Conrado Sainz. ¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Respecto a educación, bueno, primero, en sus pantallas, probablemente en automático, les aparezca la posibilidad de completar, de contestar una encuesta. Si no aparece en automático, probablemente en el margen inferior, vean un botón de encuesta o poll para contestarla. Como decía Candela al principio, es muy importante para CBTA que puedan contestar encuestas para tener feedback y datos sobre qué es lo que se busca o cuáles son los temas de interés. Entonces, la intención es que en esta encuesta puedan votar sus temas de interés, a cuáles le dan más importancia, pueden seleccionar más de uno, y sobre estos temas, sobre los que estaremos trabajando tanto desde CBTA como desde la TAM Advisory Board. Por otro lado, si hay temas que ustedes creen que deberíamos tratar y que no están, que no siguran en esta encuesta, sepan que pueden enviarlos por el box de preguntas y respuestas, que sobre el final daremos espacio a esos temas y preguntas que vayan presentando. Respecto a educación, bueno, como comentábamos Lupita al principio también, sepan que estamos listos y trabajando en el desarrollo de programas específicos, sobre todo específicos para nuestra región. Nos estamos apoyando en diversas áreas temáticas, por esto es que las encuestas también son importantes, para que sepamos cuáles son para ustedes las principales áreas. Y sepan de nuevo que estamos a disposición y que también contamos con ustedes para fortalecer nuestra querida industria. Así que estamos a disposición. Lupita, te cedo la palabra. Gracias, Conrado. Muchas gracias. La siguiente lámina. Ok. Bueno, otro de los planes que tenemos es comentarles un poco de lo de advocacy, donde iniciamos ya a hacer un mapeo de todas las entidades gubernamentales y queremos activamente llevar la voz que nos represente nuestra industria en todo lo que son las oficinas de gobierno. Estamos haciendo un mapeo ya con la Secretaría de Turismo y con todas, como les comenté, primero con México y después vamos a bajar con el resto de Latinoamérica a hacer esto mismo. Como les comentaba a un inicio, ahorita ya estamos trabajando con lo de México y pues les tendremos más información relacionada con lo de advocacy, donde ya iniciamos a trabajar en este tema. Ahora me voy a permitir ceder la palabra a Mónica Crawford, quien les vaya a hablar referente a lo del newsletter regional. Adelante, Mónica. Gracias, Lupita. Y buen día, buen día desde México. Me da mucho gusto que todos se hayan conectado el día de hoy. A mí me toca de hablar de este gran proyecto y estamos muy contentos de anunciar ahora sí formalmente el relanzamiento de nuestro newsletter regional. Y aquí van a encontrar varias cosas que van a ser de su interés. Obviamente el contenido, van a ver novedades de la industria, novedades de GBTA en particular también, en cuestión de eventos, oportunidades ejecutivas, etcétera. La primera edición ya se lanzó en agosto y va a ser trimestral. Y si no lo recibieron y gustan recibirlo, pueden mandar un correo aquí a latamevents.gbta. Y también a este mismo correo, si gustan, pueden mandar sugerencias de contenido y de interés que les gustaría leer y recibir. Así que estamos muy orgullosos de este proyecto. Y eso es mi partecita. Te doy la palabra nuevamente a Lupita, que nos va a hablar de los futuros eventos que tenemos planeados aquí en la región. Gracias. Ok, pues bueno, tenemos muchas cosas importantes que compartir el día de hoy y nuestro próximo evento será el 7 de octubre. Va a ser un evento virtual especial. Vamos a llevar a cabo un panel regional con speakers de primera línea, entrevista con IATA, que ya está confirmado, y una sesión de bienestar. La verdad va a estar súper interesante este día. Así que próximamente, la semana que viene, ya estarán recibiendo información para que se puedan registrar para este evento. Aquellos que son miembros tienen el pase automático para participar en este evento. Siguiente. Y por último, en este año tendremos el 2 de diciembre, el último foro de encuentro que será virtual y regional. Será el recap de todo el año, así que también ese evento es el que tenemos considerado para el 2 de diciembre. Y por supuesto, con mucho orgullo y mucho entusiasmo, les comentamos de la conferencia presencial que vamos a llevar a cabo en la Ciudad de México. El 23 de junio vamos a tener otro foro de encuentro virtual y regional y vamos a hacer el recap del mid-year. El 6 de octubre del 2022, un día educativo presencial. El 24 de diciembre del 2022 será el último foro de encuentro virtual y regional. Un recap de todo lo que se llevó a cabo en el año. Vamos a llevar a cabo también mini eventos en la región con fecha exacta y países a confirmar pronto. La verdad es que para 2022 también vamos a tener presencia en lo que es el resto de los países de la región de Latinoamérica. Ok, ahora cedo la palabra a Corrado. Adelante, Corrado. Gracias, Lupita. Empezamos a ver las preguntas. Han hecho algunas preguntas y comentarios en el chat y en el box. Quienes todavía no lo hayan hecho, sepan que pueden, sin problema, hacerlas en este momento. Una de las preguntas es, estaba cubierto en uno de los slides, pero si no reciben el newsletter, ¿cómo pueden empezar a recibirlo? Después estamos compartiendo la dirección de e-mail a la que se pueden contactar. Igual sepan, como comentábamos antes, estamos todos a disposición. Los que nos conocen y tienen nuestros correos, sepan que cualquier duda o cuestión relacionada con GBTA nos la pueden hacer sabrá. Lupita. Ya tenemos, tenemos una pregunta, Giancarlo, creo que. Sí, igual los invitamos a que por favor hagan todas las preguntas. Estamos aquí para contestarle cada una de sus dudas. Yo estaré monitoreando las preguntas y me aseguraré que entre nuestros advisory board, entre todos los miembros y mi persona, le contestemos cada una de las preguntas. La primera pregunta viene de Beatriz, de Barrotas en Brasil. Muchas gracias, Beatriz, por tu pregunta. La pregunta es en inglés. I would like to know if there's any plan to have a board here in Brazil. We've had a few years, we had one a few years ago, but none since. Thank you. Como la pregunta es en inglés, se la vamos a contestar en inglés, Beatriz. Again, thank you for your question. Our commitment of our advisory board is to represent all the region as a whole. And again, we're always open to any ideas from your side. But for now, we will have this Latin America board that will be obviously one voice for the region. Again, very open for any specific needs or challenges that you're seeing in Brazil. Obviously, every country has its own needs and challenges. But again, we're here to represent everybody in Latin America as a region. ¿Alguna otra pregunta? Una vez más veo que hay 91 participantes. Muy súper agradecidos por su participación en el día de hoy. Así que abiertos a cualquier pregunta, por favor. Por aquí, permiso. Me mandaron una pregunta por chat, por WhatsApp. Así que la traigo en audio. Preguntan si todo sigue en pie para la conferencia presencial en Ciudad de México. Ahí Lupita, cuando se refirió a los eventos, mencionó Ciudad de México. Esto sigue en pie. Nuestro evento virtual más que adeudado. Perdón que no esté con cámara. Aquí estoy. Más que adeudado evento. Así que sí. La respuesta es sí. Y en marzo del año que viene estamos a puntito de confirmar las fechas. Vamos a estar con todos ustedes en México. Momento de reencontrarnos. Quería traer esta pregunta. También me mandaron otra por WhatsApp. ¿Qué es el momento de traerla? ¿Puedo? O Almi te ibas a traer una. Sí. Hay otra preguntita aquí en el chat que dice, ¿el calendario de sesiones de entrenamiento ya está definido? Hay algunas sesiones ya definidas. Sin embargo, seguimos trabajando como board en cuáles son los temas de interés y en cómo vamos a dar todos estos entrenamientos. Tenemos que pensar en si serán virtuales, si serán semipresenciales. Entonces, estamos en toda la planeación. Seguramente vendrán noticias sobre esto muy pronto y les estaremos avisando a través del newsletter. Tenemos otra por aquí también, planes de eventos en la TAM, además del de México. No sé si me puedes ayudar, Lupita o Cande. Ok, sí, efectivamente tenemos, como les mencionaba, planes para el próximo año y sí vamos a llevar, van a ser pequeños, es con lo que tenemos ahorita contemplado, pero efectivamente pronto estarán ya recibiendo información de qué lugares y las fechas. Pero sí, eso está en pie. Sí, me están mandando una por WhatsApp también. La voy a leer. Sí, para la conferencia de México estará abierta las sesiones educativas. Supongo que se referirá a enviar sesiones. La conferencia es de todos y va a seguir siendo de todos como era antes, así que asumo que se referirá a las sesiones educativas. Va a estar abierto el sistema online, en línea, para que envíen sus propuestas. En noviembre es la fecha que vamos a abrir el sistema, camino a marzo que va a ser la conferencia. Así que si es esa la pregunta, la respuesta es, va a estar abierto el sistema para recibir propuestas de todos, proveedores y travel managers. Para compartir mucho más aún hoy con todo lo aprendido durante la pandemia, es súper, súper rico tener a todos subidos a bordo del programa educativo. Aquí hay otra pregunta en el chat. Buen día a todos. Este año han tenido muy poca producción y hasta este mes nos están informando cuál es la directriz. Me gustaría saber si van a extender nuestra membresía al próximo año para compensar el poco movimiento de este año. No sé si Lupita o Candela. Lupita va a acompañar mi respuesta y está igual, pero estamos trayendo la conversación de membresía, no solo región Latam, sino Europa, también Canadá, donde hay oficina de GBTA. Y es una conversación que excede la región. La intención es no solo hacer alguna estrategia que apoya a la membresía y que brinde beneficios más extendidos, sino también estamos hablando de costos y demás. Lo que es membresía, cada vez que lo mencionamos, la fuerza que tiene internamente es no solo regional, sino global. Y sí, hay planes de eso, pero no sé a quién preguntó, no puedo responder con el nombre, pero es una excelente pregunta. Como asociación basada en membresía es muy válida también y estamos haciendo todos los esfuerzos para seguir apoyando. Si recuerdan, en el año de pandemia 2020 puntualmente, en julio se lanzó la Honorary Membership, que era para todos aquellos que habían sido o suspendidos o, bueno, sacados fuera de sus puestos por causa de la pandemia y la crisis, se les dio un año de membresía gratuito, sin cargo alguno, para que pudieran seguir ejerciendo networking, para que pudieran seguir utilizando las herramientas. Así que el Honorary Membership entiendo que está en pie. Si hay alguien que necesita especial ayuda porque está en este momento sin empresa, trabajando, pueden escribirnos a Lupita y a mí, que vamos a encontrar la manera de darles apoyo. Y en cuanto a lo que es membresía, para quien preguntó, sí, estamos reviendo no solo extender, sino ver qué valor se le puede agregar para el año que estuvimos bastante ausentes desde GVTA. Gracias, Candela. Sí, la pregunta fue de Melina Arraiza, así que muchísimas gracias, Melina. Comentario de Valeria Prats. Aprovecho de saludarlos y felicitar al nuevo BOR. Felices de estar también representados en la región. Muchas gracias, Valeria. La verdad que también nosotros estamos súper emocionados con este gran reto. Hemos sido una de las regiones que ha demostrado una resiliencia importantísima durante la recuperación. Y bueno, queremos hoy más que nunca estar trabajando de la mano con cada uno de ustedes, aprovechando cada oportunidad y seguir educándonos con los mejores estándares a nivel global. Muchísimas gracias, Valeria. Pregunta de Sergio Napoli. La propuesta desde proveedor la podemos hacer como país o desde la casa matriz en caso de una aerolínea. Candela, ¿nos puedes ayudar? Lo pueden hacer, perdón, si lo pueden hacer a través de su casa matriz o también con nosotros directamente. Al final trabajamos muy de la mano con GVTA de Estados Unidos y compartimos mucho cuando tenemos algún acercamiento por parte de locales o regionales. Así que lo pueden hacer con nosotros o directamente con su global. Sí. Sergio, abiertos a seguir conversando. Estoy leyendo la respuesta y ahí lo que dice Lupita exactamente y cuando quieras lo pueden hacer por ambas vías. Comentario de Sergio Oseguera. Saludos, mi querido Sergio. Como proveedor nos interesa mucho reforzar los esfuerzos del GVTA por retomar su papel como líder en la industria de viajes corporativo. Cuenten con IHG para lo que sea necesario hacer y GVTA retome ese papel primordial. Muchísimas gracias, Sergio. Igualmente, ¿no? Cuenta con todo nuestro apoyo y otra vez tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Que va a ser, como bien dices, nuestro papel. Valeria Prats, ¿el curso Ready Safe Travel se volverá a brindar? Permiso. Vale, fue un éxito ese curso y tuvo reviews increíbles. Y de hecho fue la primera propuesta, la pandemia nos tuvo que hacer ser originales, pero salió algo bueno que fue un programa global con regionalidades. Si recuerdan, fue un programa de entrenamiento, para los que por ahí no sepan, de cuatro semanas de duración un día cada vez. Y se dividió en global, regional, global, regional. Los días globales, por supuesto, eran temáticas compartidas por todas las regiones. Los días regionales eran más enfocados. Y la respuesta a lo que pregunta Vale es si se está brindando. De hecho, se lanzó hace poquito, hace menos de un mes, online. Se llama Self-Paced Program, que es poder hacerlo a piachere, digamos. Uno se inscribe y va recibiendo los videos de entrenamiento. Y va recibiendo también las preguntas, ¿cómo se llamaban? Evaluaciones cuando termina la jornada. Así que la respuesta es sí a Very Safe Travel y está disponible virtual para hacer Self-Paced. Y estamos también conversando en que fue un éxito el programa, así que la idea es replicarlo de otra manera a futuro, Vale. Comentario de Carla Ramírez. Muchas felicidades y el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de GBTA. Muchas gracias, Carla. Cuentas con todo nuestro apoyo, pero más que nada, obviamente contamos con todos ustedes también para que este GBTA sea el más exitoso. Créeme que participé una vez de un advisory board cuando estaba en Los Ángeles y mi experiencia con mis colegas ha sido increíble. Hay un compromiso increíble, hay muchísima experiencia, pero todo esto se construye otra vez de ambas vías. Así que, pues bueno, muy entusiasmado de trabajar con cada uno de ustedes en esta nueva etapa. Sergio Oseguera, otra vez, pueden agregar el contenido de los entrenamientos para Travel Management, el de Revenue Management y cerrar un poco la brecha cerca del entendimiento de este tema que seguro será importante en la reactivación de viajes. Sí, creo que ese es un tema súper valioso, Giancarlo. Sí, y ahí agrego un comentario, Giancarlo. Eso creo que está en línea también o podemos incluirlo con el RFP 2022, que en muchas empresas se está empezando o a trabajar o planificar o pensar. Y uno de los temas es rollover de tarifas del 2020 al 2021 y del 2021 al 2022. Así que sí, son temas para, sin duda, nosotros en la industria, todos, todos los que participamos de los dos lados del escritorio, tenemos que conversarlo, incluir a los proveedores finales de servicio, en este caso hoteles, hablando de RFP hoteles y también a las agencias, sin duda. Es un buen punto. Sí, el Revenue Management tanto para hoteles como líneas aéreas, creo que es un tema muy, muy interesante. Igualmente aquí tengo una pregunta, que si el evento en Estados Unidos va a ser presencial este año, ¿saben? Sí, se movió de julio a noviembre y están constantemente monitoreando la situación en Orlando, están, por las últimas llamadas en las que participamos con Lupita, están poniéndose de acuerdo en una estrategia global para el evento de Estados Unidos en noviembre y Berlín en diciembre, que sí se van a hacer presenciales, tener desde GBTA un standpoint, o sea, un punto de vista global de estándares de seguridad a nivel salud. La respuesta es sí, se va a hacer y con todos los requisitos, bueno, conforme a lo que estamos atravesando, ¿cierto? Perdón, Giancarlo. Sí, no, hizo una pregunta que hicimos en nuestra última junta, la Advisory Board, con participación de la directora de GBTA. Por lo que nos explicó es que los registros van en buen camino, eso parece que sí está habiendo una muy buena participación. Obviamente no se espera los niveles que hubieron antes de la pandemia, pero sin duda, ¿no? El mensaje de la reactivación, el mensaje de juntas presenciales es algo que GBTA y que queremos, ¿no? Seguir impulsando. Perdón, Alma, adelante. Gracias. No, hay otra preguntita por acá. Hola, se está pensando retomar las sesiones educativas en Argentina. La ventaja de tener un board tan diverso es justo esto, ¿no? Que las sesiones educativas no van a estar enfocadas en México o en Argentina o en Perú, sino va a ser enfocado a toda la región y seguramente habrá en cada país una sesión educativa. Eso lo estaremos avisando posteriormente cómo va a ser, cuál va a ser el medio, todo eso. Entonces, esta es la gran ventaja que yo quiero que quede muy, muy claro para todos nosotros. Tenemos una diversidad en el board que nos permite tener estas sesiones a nivel Latinoamérica. Entonces, no tenemos realmente nada de qué preocuparnos. Todos están considerados, todo se está tomando en cuenta para que ustedes estén muy, muy tranquilos. Sí, exacto, Alma. Y hoy el objetivo es regionalizarnos, compartirnos y tener en cuenta todas las necesidades, muchísimas de ellas compartimos. O sea, más que nunca a nivel global y a nivel región, compartimos desafíos. Así que la idea en esta próxima etapa, próxima, próxima etapa, es como región comportarnos y tener en cuenta todas las necesidades de lo local. Algunos de los mini eventos que planeamos pueden llevarnos a Argentina, pero no está confirmado aún porque necesitamos tener un input desde el board. Pero sí, para responder a Pablo, yo creo que era, ¿no? Así es, Cande. Aquí otra pregunta de Karina Fernández. ¿Van a realizar algún estudio en cuanto a tendencia precios aéreos y hoteleros pensando en el armado de presupuestos 2022 de los corporativos? Y generalmente se dan hacia septiembre, octubre en varios de los mercados regionales. Creo que ya Claudia un poco habló de este tema y sin duda es algo que sí, que queremos tomar en cuenta. Y obviamente será un tema importantísimo. Hay una pregunta de seguimiento con respecto al evento en Estados Unidos. ¿Cómo podemos ir? O sea, no lo pregunto yo, pero es en seguimiento a la misma pregunta. Claro, yo también puedo ir si quieren, pero bueno. La inquietud es saber cómo los miembros pueden ir a este tipo de eventos que no sean propiamente en México o en la región de Latinoamérica. ¿Cómo pueden ir, digamos, en qué sentido? ¿Cómo pueden contar con apoyo para ir? Sí, a lo mejor si hay algún apoyo, si hay algún precio preferencial. Yo sé que ahorita en temas de costos es complicado tenerlo a la mano ya. Sin embargo, pues bueno, con referencia a eventos pasados, que puedan ir miembros de otros países que no sean propiamente Estados Unidos. Creo que valdría la pena revisarlo. Sí, entiendo que hay una inscripción diferencial para la TAM. Siempre hay como un apoyo entendiendo las diferencias ambiarias. Así que sí, la respuesta es hay precios preferenciales. Y a quien sea que tenga voluntad y ganas de ir a Orlando, de los casi 90 personas que hay ahora conectados, quienes quieran y tengan certeza de que van a ir, escríbanos, Lupita, y ellos estamos súper atentos a ayudarles porque apoyamos la reactivación y apoyamos que vuelvan a viajar. Así que encantada de recibir este tipo de consultas y abiertas están en inscripción y abiertas a ayudarles. Gracias, Candel. De nada. Hay otra preguntita por acá. Dice, necesitamos mucha ayuda para conectar con nuevos travel managers ya que hay muchos cambios de contactos. Muchas gracias, Karina. Justamente, Lupita y Cande van a estar trabajando muy, muy fuertemente en actualizar todas las bases de datos para que podamos crear este networking nuevo también, como parte de esta reconstrucción de GBTA. Entonces, también pronto recibirán noticias de cómo serán estos nuevos networking y también será como muy, muy crossboard, ¿no? O sea, no nos quedaremos con el networking de solo México o solo Argentina. Lo que queremos crear es este networking a través de toda Latinoamérica para que podamos enriquecernos todos nosotros de los conocimientos que tenemos a lo largo de la región. Tal cual, Alma. Tal cual y apoyando lo que decís, la idea de Lupita, la mía y la dirección de GBTA para con la TAM, y bueno, en todo sentido GBTA renovado desde Susana, Noefan y demás, es funcionar como asociación y como asociación que les representa es en este momento ayudarles y no saben la cantidad de personas con las que hablamos y nos traen lo mismo que Karina, que escriben un mail a una empresa y esa persona ya no está y la que se ocupaba de viajes también está en... Así que la idea es funcionar como nexo conectivo y ayudar también a proveedores a dar con los key... O sea, con las claves, con los travel managers... Con el key contact. Sí, key contact, gracias. Mi cerebro estaba frozen. No nada más de parte de los travel managers, sino también en la parte de proveedores, porque también ha habido muchos cambios, especialmente en las agencias de viajes, en los diferentes contactos de las líneas aéreas. Entonces, digo, esta pandemia creo que nos ha impactado a todos y creo que también valdría la pena que los proveedores se acercaran porque, pues bueno, también necesitamos la retro de su parte, ¿no? Absolutamente. Es de un lado y del otro tal cual, Clau. Y en el sentido de lo que comentaba Alma, nosotros estamos, digamos, en casa ordenando nuestros propios contactos, que son muchísimos de verdad, y lanzando una campaña interna con marketing que nos van a ayudar a renovar las bases, a confirmar quiénes están y en qué puestos. Entonces, de nuevo, como la encuesta que mencionábamos al principio, está bueno que si ven en las próximas semanas un mail que les pregunta, confirmen su contacto, confirmen su cadastro, que nos traigan esa información, porque es en beneficio de ustedes, digamos, de nosotros todos, poder dar con la gente que necesitamos contactar y poder luego conectar las partes. Así que eso lo van a recibir en breve y está bueno que lo respondan. El comentario de Eva Ramírez. Hola, soy Eva de BWH Hotel Group. Me da mucho gusto que ahora el board está integrado de una manera más global y con gente tan profesional. Así que ahí sí, pues todo el mérito se lo lleva Candela y Lupita, que hizo todo el esfuerzo para crear este board, ¿no? Gracias, Eva, y gracias, Giancarlos. Y bueno, yo quiero reforzar un poquito lo que mencionaba Candela. Sí, vamos a pedir mucho su apoyo para que nos den respuesta con la base de datos, con toda la información y también en las encuestas. Es súper importante para nosotros que no se me pase comentarles. Cuando les llegue alguna encuesta, que por favor también nos apoyen con eso, porque es muy valioso para poderles compartir a todos ustedes información que muchas veces requieren para presentar en sus empresas o para el trabajo que realizan día a día. Muchas gracias. Sí, encuestas o también, Lupita, permíteme agregar, presentar temas. Nuestra industria es muy dinámica. Ya antes la pandemia era dinámica y creo que todos sabemos que durante y después de la pandemia va a seguir siendo dinámica. Hay herramientas nuevas, hay proveedores nuevos, hay mucha tecnología que está abarcando cada vez más áreas de nuestras tareas diarias. Así que todos nosotros podemos tener algún tema nuevo, alguna preocupación o descubren una herramienta, un proveedor extranjero que esté ingresando al país donde ustedes estén y se puede a través de GBTA tener contacto con otros clientes de ese mismo proveedor, sobre todo de desarrolladores de inteligencia artificial, de herramientas, de soporte, herramientas que se adaptan a las herramientas online, a su vez como un agregador. Hay mucho, es muy dinámico. Así que, de nuevo, la solución para todos creo que es trabajo en equipo. Así que cuenten con presentar los temas para discutirlos, conversarlos, ver experiencias. Como hoy Claudia hablaba de experiencias educativas, es quien ha presentado o estado en este tipo de sesiones y demás. Así que hay mucho para hacer y es todo en equipo. Ahí, mientras vemos las últimas preguntas que van llegando, comentarios, veo entre los participantes viejos amigos, nuevos contactos que con este tiempo desarrollamos con Lupita, y en lo personal quiero traer este espíritu de, el board realmente, o sea, hablo por mí, estoy segura que Lupita comparte, son profesionales como los conocen, son todos increíbles en sus cargos, en sus tareas, y están tomando el tiempo, tiempo personal, que a veces significa menos tiempo descanso o menos tiempo familia, para dedicar no a GVTA y no a nosotras, sino a la actividad y a la asociación y a poder ayudarles. Así que es como que, hablando muy como me sale con el espíritu, es tomen buen provecho de eso, conéctense con ellos, porque lo que el board nos trae a Lupita y a mí, que somos las Working Bees, junto con el equipo global que nos apoya de membership, de marketing y demás, lo que nos trae el board es lo que conversa con ustedes, lo que ellos viven día a día y lo que conversan con ustedes, y en ese sentido vamos a poder traerles cuestiones que sean de vuestro interés. Así que, aprovecho para súper agradecerles, para valorar el tiempo que dedican, y para decirles a todos que esto está recién comenzando, viene una súper linda era, así que, gracias, y sean todos muy muy bienvenidos a participar. Cande, a mí me gustaría también reforzar la parte de la newsletter, que es importantísimo para que puedan estar al día de todo lo que está haciendo GBTA, tanto a nivel global como en la región. Entonces, si me permiten, voy a poner aquí nuevamente el correo para que no se les pase y se inscriban, y puedan recibir todas las noticias y lo que podamos compartir dentro de este newsletter. Sí, súper, gracias. Clau, me parece que ahí, levantan la mano, ¿puede ser? Creo que sí, veo una manita levantada de Eva Ramírez, pero no sé si era su pregunta anterior o quiere que le abramos el micrófono. Hola, buenos días. Sí, era para... Hola, hola a todos. Solo era para hacer mi comentario que ya lo puse ahí, pero bueno, aprovecho para saludarlos a todos y para decirles que me da mucho gusto ver este board tan profesional y tan fuera de lo que habíamos tenido. No porque antes no fuera profesional, pero este está muy emocionante. Y yo creo que hablo por mí y por todos, ahora sí que por mí y por todos mis compañeros, proveedores. Estamos listos para apoyarlos. No están solos y yo creo que juntos lo vamos a lograr. Así que felicidades a todos y cuenten con nosotros. Muchas gracias, Eva. Realmente lo apreciamos mucho, reitero, estamos trabajando con y para ustedes, esa es la realidad. Cualquier situación, cualquier tema que quieran revisar, cualquier sugerencia que quieran hacer a GVTA, lo pueden hacer a través de cualquiera de nosotros. Nosotros, no solo a través de Lupita o de Cande o Mía como chair, todos los miembros del board están abiertos a recibir sus propuestas o sugerencias. Ahora sí que acérquense a quien más confianza le tengan y seguramente trabajaremos para cumplir sus expectativas. También es importante lo que dice Salmita, porque finalmente si no nos retroalimentan, pues nosotros a lo mejor pensamos que todo lo estamos haciendo bien. Y la idea es justamente tener esa interacción con los miembros que nos digan, como el tema de Red Venue Management que comentó Sergio. Entonces, bueno, claro que siempre tener esa retro de parte de los que nos acompañan, pues bueno, creo que hace todavía y enriquece más la interacción y obviamente el contenido que vayamos a tener. Exacto. Sí, claro. Y también, o sea, a lo mejor hay alguna necesidad específica en algún país. Con mucho gusto, por favor, búsquenos e investigaremos y haremos todo nuestro mejor esfuerzo para cumplir y cubrir esa necesidad, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas, Cande, ni comentarios. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, igual los invitamos, ¿no? No queremos que nada más se queden las preguntas en estos foros. Si se les ocurre una pregunta en los próximos días, semanas, pues otra vez estamos aquí para servirle y contestarle cualquier duda o cualquier idea también, pues obviamente la queremos tomar en cuenta. Una vez más, de parte de cada uno que formamos parte y tenemos el honor de formar parte de este board, le queremos dar las gracias por su tiempo en el día de hoy, lo valoramos muchísimo. Otra vez, estamos aquí para escucharlos, actuar. Me encantó como abrió Candela, firmes para todos ustedes, al igual como acaba de decir Alma, ¿no? Trabajando con y para ustedes. Así que muchísimas gracias por todo, gracias por estar con nosotros y pues bueno, estamos seguros de que esta nueva etapa de GVT será todo un éxito trabajando en equipo con cada uno de ustedes. Que pasen todos muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenos días.